¡Va la música! Ahí está, gitana, da miedo Ya viene, ya viene gitana ¡Vamos, bájale un punto, bájale un punto! Ahí, ahí, queda, queda ¡Sí, señor! ¡Chórate! ¡Chórate, chalíos! ¡Vaya! Si te vas de mí, como otro que es No te habiendo más de esperar Si te vas de mí, como otro que es No te olvides nunca, me te seguiré Yo no sé de mí, que será mi amor Si yo me fui pronto, me peca moriré Yo no sé de mí, que será mi amor Si yo me fui pronto, me peca moriré ¡Ale, amor! No te olvides sin tu amor Moriré No te olvides No te olvides Moriré No te olvides Si te vas de mí, como otro que es No te olvides nunca, me voy a esperar Si te vas de mí, como otro que es No te olvides nunca, me voy a esperar No te olvidaré Yo no sé de mí, que será mi amor Si no me refiero, no me peca moriré Yo no sé de mí, que será mi amor No te olvides 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 Seguimos recordando con el estilo Changa Changa Con la ley de la cumbia Felicidades Felicidades Si mi vida es un martillo Si mi alma te ha perdido Si mi vida es un martillo Si mi alma te ha perdido 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 Si mi vida es el martirio Si mi alma era perdido Si mi vida es el martirio Si mi alma era perdido Y un batido de mi ser no llore más Para que sube y para que, para que llora y para que Que me tiramos apartados y lejos Y así, Jaime Para que sube y para que, para que llora y para que Que me tiramos apartados y lejos Y así, Jaime Para que sube y para que, para que llora y para que Que me tiramos apartados y lejos Y así, Jaime Como antes Y brilli Y brilli Y brilli Y así, Jaime Y así, Jaime Y así, Jaime No sé cómo encontrarte y decirte que te quiero, decirte que te adoro Lo hace tiempo y la distancia, para mí es el invierno, para mí es el tormento Ven, ya me necesito, ven, dame los ojos, ven, yo vivo en mi soledad No hace falta tu valor, no hace falta tu amor Es en ti, me falta todo, es en ti, me falta todo Mira, Valento, que me cumpleaños Llegó Caruso A ver, a ver, a ver A ver Llegó mi cosita George Llegó un bola Río Lucero Ese, ese, dio un bola No sé cómo encontrarte y decirte que te quiero, decirte que te adoro Hace tiempo y la distancia, para mí es el invierno, para mí es el tormento Ven, ya me necesito, ven, dame los ojos, ven, yo vivo en mi soledad No hace falta tu amor, no hace falta todo Es en ti, me falta todo Es en ti, me falta todo No sé cómo encontrarte mejor Decirle que te quiero Decirle que te amo Te pierdo yo para que con la infancia Te separa nuestro amor Te necesito Te necesito Dame tu amor Vuelve a mi amor Que mi soledad Te separa nuestro amor Te separa nuestro amor Pues sin ti Te falta todo Pues sin ti Te falta todo Te separa nuestro amor ¡Comenzame, comenzame! ¡Venga, caballito! No hay corazones Diego Jaime Producciones Va a ganar No hay corazones ¡Venga, caballito! ¿V немножко algo halsas? Sí